2.000 jóvenes del Cesar harán parte del voluntariado de los 19 Juegos Bolivarianos 2022 que tendrán como sede Valledupar y su sede a Chimichagua. El comité organizador de los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 lanzó el programa de voluntariado con la asistencia de Luis Alberto Monsalvo Géneco, gobernador del Cesar, Meyo Castro, alcalde de Valledupar, Afranio Restrepo, director de los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos, Celso Moreno Borrero, alcalde de Chimichagua y la líder del programa de voluntariado, Luz Amparo Rodríguez San Clemente. De verdad que de parte nuestra muy agradecido, señor gobernador, muy agradecido a Afranio por toda esta gestión que estamos realizando y espero, los espero a todos allá en Chimichagua, visiten a Chimichagua. Chimichagua es un corregimiento hermoso, es un pueblo hermoso, con una calidad humana enorme, así que los espero a todos allá para que empecemos a promocionar a nuestro querido municipio. El evento se inició con el saludo del presidente de la organización deportiva bolivariana, Baltasar Medina. Mediante un video, Baltasar agradeció a los voluntarios por ser una fuerza silenciosa y resolver los problemas que diariamente se presentan en los juegos. Invitó a todos los voluntarios a asumir este rol con la mayor responsabilidad y compromiso, para que los visitantes se lleven el mejor recuerdo del país y de cada uno de los participantes. La directora del programa de voluntariado, Luz Amparo Rodríguez, explicó el proceso de inscripción y los requisitos para ser parte de este importante proyecto. Requisitos, ser mayor de 17 años, conocer preferiblemente la ciudad sede y subsede del certamen deportivo, tener mínimo un nivel de educación básica secundaria, disponer de tiempo de capacitación, entrenamiento y jornada de prestación del servicio, tener disposición para cumplir con compromiso las tareas delegadas, entregar documentación solicitada, documento de identidad, certificado de afiliación al Sistema Nacional de Salud, foto reciente, consentimiento informado para menor de edad y cédula de ciudadanía de padre o acudiente responsable. Además de ser parte del evento deportivo más importante de la región, las personas que participen como voluntarios podrán ser útil a la comunidad, crear lazos de amistad, fortalecer la autoestima y vivir los juegos desde adentro. Además de recibirán incentivos tales como capacitación, orientación y medios materiales para cumplir su labor, acreditación que lo identifique como voluntario, alimentación y transporte, dotación de transporte, certificación de la capacitación y reconocimiento de la organización y personas destinatarias. La Organización Deportiva Bolivariana, ODEVO, invita a toda la comunidad a ser parte de este importante evento multideportivo. Para inscribirse como voluntario debe ingresar a la página web www.bolivarianosvalletupar.com y juntos a hacer historia deportiva. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.